Conmemora Secretaría de la Salud el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Ataque con arma blanca en Valle de Santiago. Deja un hombre grave. Estas son las noticias al momento en este martes 22 de octubre. Exhortan a gobiernos fortalecer el combate de negocios clandestinos. El secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Carlos Alcaraz, informó que en días previos se realizó una reunión con autoridades municipales convocadas por la 17ª Zona Militar con el objetivo de fortalecer las estrategias de seguridad. Se invitó a los alcaldes a supervisar lugares donde se venden bebidas alcohólicas de manera clandestina y negocios que no estén regulados al no contar con permisos. Conmemora Secretaría de la Salud el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La titular de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, encabezó la ceremonia con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemoró el 19 de octubre en las oficinas administrativas. Supervisa gobernador planta de tratamiento de aguas residuales en Amiaco. El gobernador del Estado, Mauricio Curi González, supervisó el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales que se construyó en Amialco con una inversión de 80 millones de pesos. Eliminación de prerrogativas en Ezequiel Montes demuestra compromiso con la austeridad, partido del trabajo. Todos los municipios deben de estar comprometidos con la austeridad republicana, pues ya no se pueden permitir gastos excesivos, por lo que es favorable que el Ayuntamiento de Ezequiel Montes vaya a reducir el 10% de los salarios de los altos mandos y regidores, afirmó la diputada del Partido del Trabajo, Claudia Díaz. Ataque con arma blanca en Valle de Santiago, deja un hombre grave. Al resistirse, los agresores lo apuñalaron aproximada 20 veces dejándolo gravemente herido. Autoridades buscan al agresor. Esta cápsula fue presentada por Supraterra, proyectos inmobiliarios de primer nivel. Construimos espacios para vivir bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!